bien señores vamos a meterle un tumbo por aquí más o menos derecho a este charco tiene buenos animales no es que tiene mucha hierba a ver si de repente pega una que otra traemos tumbito del 5 que se ve repura de kilito y feria a ver el tumbito y y unos tarrayazos sacar poquillas para comer si dios quiere con él la vamos a armar bien el desatorador estrella irá hasta el bikini está muy ancha pero se va a desear el compa a ver pedro no se cree hay taira vamos a ver gaby Diles como Como se teje la manta Si se sintió no? Si Se miró que le dieron un pajuelazo Y que se haya ido Ahí viene, mira la Dos Son dos Si, se acuerda Ahí están las primeras dos señores Nombre ese de Dios Que siga y que siga A ver si no se atora Te vas a bañar papá Te vas a meter No, poita Tú te vas a tener que meter Mira Ahí viene Si Pegó una No se lo fue Pegó por fuera No, aquí viene Aquí viene Dos 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 Tres Perdón Es que no se contar Mira Ahí están Tres Que Gaby Tú diga Hay o no hay A ver que trae Gaby A ver si A ver si latino No Nada ¿Cómo salió? Mira Tú te la echaste Para acá Anda Ahorita la echaste Aquí Otra vez El que no sabe Repite El que no sabe Repite Ahí viene una Perdona Sí La patada Se la dio Tírala 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 Ahí viene Tírala Ahí está Ahí está Tíralo Ahí está Ahí está Ahí está Tírala No Está muy debatado Ahí vamos Ahí vamos Tírala 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 Ah, no está bien, pero es que nada más está ahí. ¿No pateó nada ahora? No. Por andando. Está bien, uno, dos, tres, dale. A ver. Que baje, que baje. Y no más, ¿no? Ah, échale. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya, pues traete la mula. Ya, jálale porque la hierba no lo deja. Tira. 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 Ah, sí. Ahí viene. Dos. 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 Y tres. Ah, y en medio viene otra. Son tres, sí. Oh, Simona. Tres. 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 Perronas. Tres de las perronas. Venga, cebonita. ¿Ok? Mira. Tres. Tres. Tres de las perronas. Tres de las perronas. Vamos a ver. La vamos. Lamento. ¿Esc carbonio? Es que si no entra en la bolsa, ¿sí? Se va. Too. Sí, ya. Sí, ya. Sí, ya eres pungo, pero siempre no tiene casca. No va a bajar. Ese nomás fue por sus talas y ahorita ya. El otro nomás fue por sus talas para allá. No puedo. Vale. No puedo. 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 y 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 hay un camarada le dicen el terco por siempre que quiere una tortuga y no terco que tal media y y la taira dedicada compadre no han salido con la aterralla pero donde estaba ahí está la tortuga terco otra otro caparazón y 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 yo ya traigo, traigo rotura a la atarraya, con ese palo, mira, si lo ves, si, ven, si, si trae pero, imposible, no más ves aquí, ahí al pasito, al pasito, al pasito, al pasito, pero no, en el último sartoro, ciertito, ni modo, no pasa nada, mira, 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 ya, para, ya, ya, a ver, vamos a pegar un bagre 3 papá 4 4 4 y lo que quedó fue buena, vas a ver quedó buena para llevársela al compadre mira ahí están, mira las otras tres quedó pero buena para la línea esta para cargar agua gracias señores, gracias a todos voy a echar otro terrazo aquí mismo a ver que onda ya las a sus tercios y se arriban a la rueda las otras pero ya nada más ese terrazo que sigue y nos vemos señores, gracias a todos ahí estamos, gracias por el apoyo tuvimos unos problemillas por algunos días descuidamos todo descuide el canal, los saludos los comentarios descuide todo señores problemas de salud me alcanzaron a perjudicar no a mi gracias a Dios pero si a la familia entonces fue motivo de descuido en el canal en el canal la pesca y nos aventamos compa y pura perrona mira ¡facha! 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 ¿estás ahí? ¡jajaja! ¡jajaja! ¡es la neta! ¡bueno, perronaida! ¡ah, sí! un cámara me decía ¿por qué no se llevaba lo que era la pesca? ¿por qué vamos? ahí está, mira ¿qué hubo? ¿cómo ves? ¿perrona, no? a ver, yo, ahí está unas fotos todas están unas fotos para la postal para el calendario va a ser del mes de diciembre ¡jajaja! 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 ¿estás perrona, no? ¿cómo ves, Gaby? ¿de luz me va? a ver, Pete, ven para sacarte una foto venga ¡ven, Pete! ¡andale! ¡andale! ¡se chivea este compa! ¡está como yo! ¡andale! ¡ven, Pete! ¡ven, ven, ven, ven! ¡ven! ¡ven! ¡ven, señores! Gaby es el que nos hizo el paro de invitarnos ¡tira! ¡ven, ven, ven! ¡ven, ven, ven! ¡jajaja! ¡ahí está, ira! ¡es la pesca de ahora, señores! ¡gracias, Gaby! ¡ahí estamos, tira! ¡al cien! ¡al cien con el Gaby! ¡salud pa' todos los de Carvillito, eh! ¿o qué? ¡todos los cerreteros! ¿nomas los cerreteros? ¡ah, bueno! ¡ah, bueno! ¡todos! ¡ah, bueno, todos! ¡ahí está, ira! ¡salud pa' el compa! Aurelio Ruelas son muchos, neta y no me traje la libreta pero voy a mandarles el saludo en general, señores a todos los que me han hecho el paro de patrocinar de ver los videos de apoyar con todo como les digo se despedió rápido el canal primeramente Dios ojalá ella vamos para arriba a ver si Dios quiere a ver si Dios quiere a ver si Dios quiere gracias, gracias a ti, Irra, por el paro ¿ok? чтобы entender a Hugo también a ver si Dios quiere oro memorable ahí estamos el pared Vale, señoras gracias.